Gracias, gracias por estar con fotos. Hijo, ya no, ya se me cierra la voz. Bueno, y más información, la diputada Blanca Patricia Ríos informó que próximamente será inaugurado en marzo de este año un centro, un centro de atención para jóvenes donde habrá desde infraestructura tecnológica hasta cómo encontrar empleo para los muchachos. Vamos a escuchar la siguiente información. Sí, así es, vamos a abrir un centro de atención exclusivamente para los jóvenes aquí en Mexicali. Este proyecto se llama Proyecto Joven y bueno, pues va a ser un centro de desarrollo juvenil donde los estudiantes, jóvenes, adolescentes van a poder ir a desarrollar todas sus habilidades. Vamos a tener computadoras con internet, impresoras, copiadoras. Va a haber una incubadora de negocios para los jóvenes exclusivamente con certificaciones. Vamos a tener también una incubadora de proyectos sociales, clases culturales, desarrollo profesional y académico, entre otras cosas. Entonces, ¿para cómo estamos hablando que ya se pondrá en funcionamiento? Se va a poner en funcionamiento aproximadamente en marzo. Estamos esperando para la primera semana de marzo, pero los invitamos a que nos sigan en redes sociales para que estén pendientes de la inauguración.